¡Hola a todos y bienvenidos a Boom Beach! Hoy os voy a enseñar cómo marcar objetivos en operación, en principio, en las operaciones de grupo estas. Esto os irá bien para... por si tenéis que quitar antes unas defensas antes que otras, no tenéis que estar tirando bengalas durante el ataque, ¿vale? Lo que hay que hacer es tirar una bombita a las defensas que queréis eliminar primero. Por ejemplo, va bien esto para los nidos estos de lanzacohetes, que hay cuatro lanzacohetes juntos, pues tiras una bombita en medio, les quitas algo de vida a cada lanzacohetes, entonces las tropas, cuando llegan ahí, a los primeros objetivos que disparan, son a las defensas que les falta algo de vida, ¿vale? Lo mejor será que lo veáis en diferentes ataques, así lo vais a entender bien. Bueno, para ello voy a usar el simulador, ¿vale? Ya lo tengo activado. Energía he puesto 159, que representaría la energía que utilizaría yo, ha sido para todas las estatuas. Y he puesto de tropas las tucas, ¿vale? Que es lo que suelo utilizar yo. Bueno, pues voy a hacer tres ataques en fobos, para que veáis la diferencia entre marcar objetivos o no marcarlos. Bueno, pues empiezo el primero. Bueno, voy a ir a colocar las tucas aquí, entre los cañones boom y los lanzacohetes. El primer ataque va a ser sin marcar nada, ¿vale? Yo llego ahí con mis tropas. Bueno, voy a hacer el desembarco. Todo para aquí, para la izquierda. Ayer ya colgué un tutorial de cómo desembarcar. Si tenéis alguna duda, lo miráis. Que creo que a alguno le va a hacer falta. Bueno, pues tiro bengalita para allí. Y nos vamos a colocar aquí. Entre los cañones boom y los lanzacohetes. Me da igual perder tropa por el camino, no se trata de eso ahora. Tapo bien, para que podáis ver la diferencia entre ataques y que dé tiempo a que disparen. Y bueno, ya se están colocando las tucas por allí. Ahora no hay nada marcado, ¿vale? Pues mirad dónde disparan las tucas. A todo lo que hay cerca. ¿Veis? Han quitado un cañón, disparan a los lanzacohetes... Disparan a todo. Ahora disparan a un lanzacohetes y a un cañón. Como veis, van limpiando toda la zona. Aquí ahora mismo están los cañones boom que joderían a los tanques y a los antorcheros, por ejemplo. Y el lanzacohetes que jodería a las tropas de infantería. Bueno, pues ahora vamos a hacer una diferencia. Vamos a marcar objetivos, ¿vale? Vuelvo a hacer el mismo ataque. Pero marcando. En esta ocasión voy a marcar los cañones boom. La manera de marcar, por ejemplo, una bombita entre medio de los cuatro cañones boom. ¿Veis que los cuatro ya tienen algo de vida que ha perdido? Pues ahora veréis lo que hacen las zucas. Inicio el desembarco. Cubro con un poquito de humo aquí. Es el mismo ataque. Voy a hacer exactamente lo mismo. Lo único que ahora he tirado una bombita en los cañones boom. Vuelvo a poner las zucas ahí. Y un par de humos ahí. Vale. Ahora veréis a qué van a disparar las zucas. Ya os lo digo yo antes de que empiecen. Van a disparar a los cañones boom. Las únicas zucas que no van a disparar los cañones boom será cuando no lleguen. O sea, si las zucas de más arriba no llegan al cañón boom de abajo, empezarán a disparar a los lanzacohetes. ¿Veis a qué han disparado? Han quitado los cañones boom. Y han dejado tranquilos a los lanzacohetes. Esas que están disparando a los lanzacohetes porque no llegan ya por distancia al boom este. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar el tercer ataque. Va a ser al revés. Voy a marcar los lanzacohetes. Entonces tiraré un par de bombitas a los lanzacohetes. Para que se queden marcados, que les falte algo de vida. Pensaba que estaban atacando aquí. Digo, no me va a llegar para hacer el vídeo. Vale. ¿Veis? Ahora ya están marcados los lanzacohetes. Incluso la última bongo me la podía haber ahorrado porque al colocar las zucas ahí ese lanzacohetes no llega. Pero bueno, da igual. Para que lo eliminen también. Bueno. Tiro bengalita. Inicio el desembarco. Y ahora las zucas lo que van a hacer va a ser disparar primero a los lanzacohetes antes que a los cañones boom. Tiro un par de humos. Y ahora me vuelvo a colocar aquí. Un par de humos aquí para cubrirlo todo. Y ahora veréis. Ahora en principio no van a disparar a los cañones boom hasta que hayan quitado los lanzacohetes. ¿Veis? Mirad. ¿Lo veis? ¿Os habéis dado cuenta la diferencia entre marcar y no marcar? Ahora, esto ya os digo, con una bombita se la tiráis a los objetivos que queráis que quiten antes las tropas. Y ellas solas lo hacen. No hay que estar tirando bengalas todo el rato. Esto os servirá, ya os digo, cuando tengáis por ejemplo un sitio con tres o cuatro lanzacohetes. Los marcáis antes de llegar y entonces no tenéis que estar tirando bengalas durante el ataque. Y os será mucho más cómodo y menos estresante para ir tirando bengalas y todo el rollo este. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.